Ratio, 0 Quintos Ciudad de México, el actor Adrián Uribe ofreció una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza en la que confirmó que no irá al Mundial de Rusia. Uribe fue hospitalizado y estuvo en terapia intensiva por una oclusión intestinal. La semana pasada compartió algunos mensajes en redes sociales para informar a sus seguidores sobre su estado. Por otro lado, Poza escribió en su cuenta de Twitter que es un hecho que Uribe no irá a Rusia. Arroba Adrián Uribe con arroba Javier Poza tuve que cancelar todas mis fechas del show, no voy al Mundial de Rusia 2018, los doctores dicen que es muy arriesgado. Javier Poza en fórmula, arroba Poza en fórmula, 22 de mayo de 2018, arroba Adrián Uribe con arroba Javier Poza Irme a irme a Rusia es comer diferente, tener un estrés de trabajo. Si ya pasamos lo más difícil para qué arriesgarse, primero está la salud. Televisa me ha apoyado al 100%, Javier Poza en fórmula, arroba Poza en fórmula, 22 de mayo de 2018. Uribe está fuera de peligro y se espera que en un par de días salga del hospital. Sobre su espectáculo, Imparables, con Omar Chaparro, dijo que tenía fechas hasta el 7 de junio, pero ya se canceló y no regresa. Comentó que Ariel Miramontes podría ser quien lo sustituya en el Mundial. Lo único que está en nuestras manos es la actitud con la que afrontamos los problemas, dijo el comediante. Uribe también expresó su pesar por no haber acudido al estreno de Hombre al Agua. Sobre sus planes profesionales, indicó que le gustaría hacer carrera en el cine, el Universal, RdLMB, 22 de mayo de 2018, EV. Uribe. Y ya está.